Hola, mi nombre es Kendra, mis áreas son Lernotecnología y Utecnología, y hoy les voy a hablar un poco sobre mí. Siempre he sido una persona muy curiosa, me gustan cosas como la biología, la fisiología, la química, y yo creo que eso me ha dirigido a estas áreas de investigación y tecnología. Pero otra gran inspiración ha sido mi mamá, ella es una persona a la que le apasiona aprender cosas nuevas, y pues creo que eso me ha impulsado a seguirme haciendo preguntas. Me llaman la atención, por ejemplo, los materiales biocompatibles, porque me gusta el cultivo de tejidos, también las plataformas in vitro para emular órganos, y otro tema que me encanta es el funcionamiento del cerebro. Lo que me apasiona de estos temas es, pues, entender cómo funciona un proceso biológico, por ejemplo, cómo se regenera un hueso, o cómo funcionan los impulsos nerviosos que van de tu ojo a tu cerebro para que puedas ver. Entonces, para mí es entender eso y poder estudiar la biología humana, es lo que me apasiona. Yo creo que el fin de la ciencia es que llegue a hacer tecnología, es decir, que ese conocimiento tome forma y llegue a una aplicación. A mí me gustaría impactar en el área de salud, por ejemplo, desarrollar un tratamiento para una enfermedad neurodegenerativa o mejorar un medicamento. Y pues entre los logros profesionales me gustaría llegar a ser doctora para poderme involucrar en investigaciones diversas. Pero mi mayor sueño es poder disminuir la brecha que hay entre el laboratorio y el día a día, es decir, llegar a aplicaciones útiles de la sintetización. Bueno, yo creo que actualmente está habiendo un rompimiento de esos estereotipos de género, y eso me gusta mucho. Pero también creo que demanda un compromiso de que nos sigamos involucrando en todo. Y particularmente en la ciencia, pues implica que más mujeres niñas se interesen por ella para poder romper con este paradigma de que hay trabajos que son de hombre o que es o no es de mujer. Yo pienso que la ciencia no tiene género, la ciencia es para todos. Yo creo que darle valor a todo lo que haces, y no solo en el ámbito académico, sino también en otras actividades como deportes o actividades artísticas. Porque todo eso va forjando tu carácter, además de que te dan otras habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación o el liderazgo. Exploren diferentes áreas y descubran qué es lo que realmente les apasiona. Y si ven algo inalcanzable, no lo es. Yo pienso que más bien uno tiene que buscar desarrollar habilidades que lo acerquen más a su meta. Y a lo mejor en su momento no ves esas habilidades inmediatamente útiles. Pero por ejemplo, la programación o aprender un nuevo idioma, pues te abre puertas. Y otra cosa sería que se rodeen de personas que les inspiren o que busquen en su entorno gente que ustedes admiren. Porque eso te hace buscar ser mejor cada día. ¡Gracias!